La Fiscalía General de la Nación solicitó al juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar que se imponga medida de aseguramiento en centro carcelario contra el docente José David Rodríguez Medina, señalado e imputado por el delito de acto sexual violento agravado contra menor de 14 años. En una audiencia privada llevada a cabo el lunes 25 de noviembre, el ente acusador presentó como prueba que la menor de tres años, mediante un dibujo, señaló las partes de su cuerpo que habrían sido tocadas por el maestro de 24 años. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del acusado, la juez decidió suspender la diligencia para estudiar los elementos aportados. Los supuestos hechos se registraron en el Colegio Fisher School de Valledupar, según el relato de los padres de la menor, quienes denunciaron el caso ante la Fiscalía. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo jueves 28 de noviembre a las 2 de la tarde. El docente actualmente se encuentra recluido en la URI de la Fiscalía de Valledupar a medida que continúa el proceso.